Dicen que como parte de su labor ofrecerán tratamiento psicológico a los menores violentados en su integridad sexual de la maestra de la clase de inglés del preescolar Juan Ruiz Ibarra y Crespo de la población de San Nicolás de Ibarra. Dicha atención será proporcionada por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, organismo estatal que recibiera este miércoles a seis mamás y un papá, así como a sus pequeños en las oficinas de Ciudad Niñez. Una atención que bien puede extenderse a todos los que resulten afectados. Esto lo asegura el director de Representación y Restitución de Derechos de la mencionada Procuraduría, el licenciado Bernardo Salazar Sagún. Yo espero que esta reunión genere la apertura de los demás papás para que se acerquen con nosotros y formar un frente común y quizás ya entre todos tener una voz de más peso en este apoyo que podemos darle a los papás. Desde luego esa es la intención de la Procuraduría, ¿no? Al saber nosotros que hay más niños en este tema, bueno, sí es una preocupación y una ocupación de nosotros de generar enlaces con los papás para ver cómo podemos apoyarlos desde los servicios que otorgamos como Procuraduría. Una de las madres afectadas explica en qué consistirá el apoyo que les otorga dicha Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Se nos ofreció ayuda psicológica y terapias para los niños que se van a estar dando en el pueblo para que nosotros no tengamos que trasladarnos hasta aquí a Guadalajara y pues sí estamos conformes por esa ayuda porque no teníamos, algunas mamás no tienen los medios para venir acá. Este apoyo se suma, por cierto, al anunciado este 17 de julio por la Fiscalía de Derechos Humanos del Estado, quien anunciara que brindará atención necesaria para atender la parte de vulnerabilidad que tienen las víctimas. Por su parte, el representante legal de las 11 familias que hasta el momento han interpuesto denuncia penal contra la maestra de la clase de inglés del Kinder de la Delegación Chapálica, el licenciado Gustavo Pimienta, preguntamos acerca de la detención de la maestra de la clase de inglés por violación contra menores. Licenciado, ¿usted está de acuerdo en que sea la única culpable la maestra de inglés? Pues eso ya lo dejaremos a las autoridades competentes, nos habla el fiscal general que ya hay varias carpetas de investigación en relación a los demás supuestos y a los demás posibles delitos que pudieran estar vinculados a este caso. Entonces vamos a esperar los resultados de la fiscalía y pues apegarnos a darle seguimiento a esto y pues como todo, pues esperando que se haga justicia. El defensor de las víctimas señala también que su participación en el juicio es como coadyuvante. No por cuestión de que el juez ha decretado que se haga de manera las audiencias privadas, obviamente nuestra representación es nada más coadyuvar con la gente del Ministerio Público y sobre eso pues nada más estamos pues al pendiente de que se haga una buena integración. Entonces esta ayuda ya ahora sí es en firme, el DIF, el sistema DIF y el sistema... A partir de que se sale a la luz pública pues obviamente que ya pues se está ahora sí que recibiendo la ayuda. Con imagen de Antonio Campos para Señal Informativa, María Antonieta Flores Astorga. A partir de que se sale a la luz pública pues ya está en firme, la luz pública pues ya está en firme.